Bienvenidos a otro lado del charco donde se habla del deporte más hermoso del mundo El día de hoy en la Copa América tenemos el partido de consolación como muchos dicen Que es el tercer y cuarto lugar donde jugaba la selección de Perú contra la selección paraguaya Donde Perú se lleva ese tercer puesto Así es que, que ruede la bola en la Copa América Voy a checar el partido entre el tercer y cuarto lugar que mucha gente lo menospresa Pero pues hay que jugarlo para ver en qué lugar quedas en esta Copa América Vamos a enfrentar a los peruanos y los paraguayos que la verdad fue un buen partido Donde pues no tenían nada que perder y mucho que ganar También no tenían ya la presión de que tenían que pasar, no, la verdad Jugaron con todo Y en el minuto 48 marcaba el primer gol los peruanos donde quedaba ahí el balón Y apenas le alcanzaba a pegar carrilla en el minuto 48 marcaba el primer gol Que ahí vean, apenas y la verdad se le alejó mucho a justo Villar por todo paraguayo Tuvieron también sus oportunidades paraguayos para poder empatar e irse a los penales Pero no, porque luego se iba a venir el segundo gol de los peruanos Con el cual finiquitaban y se llevaban el partido En el minuto 89 su crack, su goleador, este Paolo Guerrero Marcaba el segundo gol Que con eso se llevaban el tercer lugar Y con eso festejaban la verdad muy bien por los peruanos Porque tuvieron una gran Copa América Y después de ver este partido donde muchos la verdad lo menosprecian por el tercer lugar Pero créanme que muchos darían lo que fuera por llegar Y ser el tercer lugar de esta Copa América Si no hay que preguntarle a la decepción Decepción Que quisiera todo para llegar aquí La verdad es muy mal por la decepción Que siempre se queda eliminada en los grupos O sea ya ni de los grupos pasa Donde casi califican de 10-11 Y aún así no califica la decepción La verdad muy mal Pero muy bien por los peruanos que volvieron a quedar en tercer lugar Porque hay que recordar que la próxima Copa América Bueno, al revés La última Copa América también quedó en tercer lugar Y revalidaron su puesto La verdad jugaron muy bien Los paraguayos también Yo creo que a mí me decepcionaron Después de haber llegado a la final La pasada pues el día de hoy quedaron en cuarto lugar Pero también es un buen puesto para ellos Porque pues ya ves que los brasileños Ni los argentinos Bueno los argentinos ganan por la final Pero ni los brasileños Ni los colombianos Que eran fuertes candidatos Pues quedaron eliminados Y bueno amigos Esto es todo por el día de hoy Quédanos a los saludos Porque tenemos algunos saludos Vamos a saludar a Miguel Orozco Que es del DF Y apoya la decepción La decepción nacional Juan Carlos Que es de Torrión Y apoya a Argentina Que el día de mañana va a jugar contra el Chile En la final a las 3 de la tarde Hora de México Santos A Sarrael Que es de Montemorelos Y también apoya a la albicelestos Argentina Y por último Mauche Que es de Guatemala Un saludo a todos amigos Centroamericanos Que nos ven Y sudamericanos Que también apoya a Argentina Y recuerden usar el hashtag AntonFutbol Por si quieren sus recomendaciones De Twitter De Facebook De su canal de Youtube O si le quieren dedicar Un mensaje especial A esa chica o chico La verdad Usen el hashtag AntonFutbol Y nosotros le vamos a mandar Saludos a ellos O a ellas Dependiendo de quien quiera Así es que nos vemos El día de mañana Que se juega la gran final Entre Chile Y Argentina Y ya veremos que pasa La verdad Los argentinos son amplios Y favoritos Y más porque tienen un monstruo Llamado Messi Que siempre he dicho Que no es que no aparezca Pero la verdad El gol de eso Vive a Messi Y no ha marcado Ni un solo gol Aunque digan que Inicia las jugadas Y que porque nada más Se le quedó viendo Y pasó la pelota Por ahí ya dicen Que participó Pero bueno Argentina tiene a Messi Ojalá y desperte El día de mañana Y haya guardado Sus 20 goles Que decían que iba a meter En la Copa América Y los concrete El día de mañana Así es que Cuídense familia Fue de ahora Bye ¿Te quieres enterar Del día a día Del deporte más hermoso Del mundo? Debajo de esta flecha Se encuentra el botón Para suscribirte Totalmente gratis Y listo Pon a rodar el mundo ¡Gracias!